Y a pesar de que tú ya no estés aquí, sigo extrañándote mi amor No he podido olvidar tu recuerdo Oye por mí, sabes que pienso en ti Bailando mis reinas Mi dolor, mi amor, tu adiós me dio Y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca, jamás Dolor Nunca, amor Adiós, amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, de amor Me quise amar, amar de verdad Y solo conseguí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti también Aquí en mi corazón llevo una herida cruel No podrás errar, nunca jamás dolor Mi amor Mi amor Y de nuevo para ti Los aliens Y tú ya sabes quiénes somos Eva y Martín, 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 Martín Ay amor Como duele Caritas y los caballeros de la cumbia Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrás errar, nunca jamás dolor Y por siempre Siempre estarás en mi mente Tu recuerdo permanecerá en mi vida You know, baby Una herida freaking